Bienvenidos, estudiantes, a un nuevo video acerca de los primeros pasos dentro del aula virtual Moodle. Habíamos dicho que íbamos a ver actividades dentro de los cursos. Ustedes cuando ingresan a su perfil van a ver, se figura esto, en área personal, todas las materias que ustedes están cursando y cada una tiene sus notificaciones, sus novedades. Se pueden acceder directamente. También pueden ingresar en la sección Mis Cursos, a los diferentes cursos directamente. Vamos a entrar a esta materia, a este espacio curricular, en donde vamos a ver cuatro cosas, cuatro ítems. Participación en foros, tareas, subir archivos, responder tareas, subir archivos y enviar mensajes. Todas las materias tienen sus foros, por ejemplo el foro de presentación, donde ustedes simplemente ingresan y dependiendo de la modalidad del foro con que haya sido creado por parte del docente, ustedes pueden añadir un nuevo tema o responder. Entonces ustedes presen. Dejan sus mensajes, pueden adjuntar archivos si es necesario y ponen enviar al foro. En ese momento, su participación en el foro ya está publicada. Ustedes pueden volver al curso, por ejemplo, una forma simple es tocando en esta línea el nombre de la materia. Entonces vuelven para atrás en el curso. Si avanzamos un poco en los contenidos, van a ver que tienen una tarea. Esto es una tarea sobre el proceso comunicativo. Ustedes van a ver acá la fecha de entrega. Pueden tener comentarios por parte de los docentes o dejar comentarios a ustedes. Y cuando tienen listo el trabajo, toca el botón agregar entrega y tienen dos opciones. Texto en línea o archivos enviados. El texto en línea es en el caso de que ustedes tengan un trabajo, acá se les pide un mapa conceptual, que tengan el link de un mapa conceptual o de un trabajo que ustedes hayan subido a alguna página o algún servicio de alojamiento. En este caso vamos a subir un archivo directamente en esta sección que pueden ingresar a crear directorios o agregar archivos. Pero también la forma más fácil es arrastrar los archivos directamente en esta sección. Vamos a arrastrar el trabajo, que en este caso es una imagen. También puede ser un .apg o otro archivo de texto. Y cuando aparece la miniatura, pone guardar cambios y ya está entregada la tarea en este caso. ¿Vieron qué dice ahí? Enviado para calificar. Y les envío un mensaje también para que vean eso. Lo siguiente que les quería mostrar es cómo enviar mensajes dentro de la plataforma, que es la forma adecuada. Ustedes tienen dos formas. Uno puede ir directamente a mensajes y ver en este panel por cursos. Este es un código de su curso de relaciones públicas. Van a ver dentro de los cursos quiénes son los que están habilitados a recibir mensajes. En este caso, un profesor y una compañera, un estudiante. Si no, pueden ingresar también directamente en el curso. Aquí al costado, el panel de navegación. Pueden ir a participantes. Buscan si quieren enviarle un mensaje al profesor. Pueden ver el perfil del profesor. Y aquí tienen el botón para enviar mensajes. Después, ya esta conversación les va a aparecer en el historial acá de mensajes. Vuelven ahí y, conversaciones recientes, van a ver el mensaje que ustedes enviaron recién. ¡ApínOutresh. ¡Canобы! Vuelven ahí y, conversaciones recientes, van a ver fiercas.